Aurai es un gran continente que alberga una gran variedad de biomas, desde la ciudad costera de Cierzo hasta los desiertos áridos de Abrasar. Sus regiones están divididas por diversas fronteras naturales y artificiales, además de un marcado y destacable clima. La tierra de Aurai cambia dinámicamente a lo largo del tiempo. Durante el invierno, la nieve no sólo cubre el suelo, sino que se acumula hasta que cubre cada cresta y llena cada árbol. Aurai en sí es una tierra dura, casi inhóspita, a veces debido a su clima, a veces debido a la hostilidad de las criaturas y a veces debido a la naturaleza oportunista de los hombres. Hace cientos de años, el azote apareció al noreste de Aurai, destruyendo la poca estabilidad que tenía la región. Los recursos se hicieron escasos a medida que las caravanas comerciales eran atacadas en las carreteras, tanto por la fauna natural como por las criaturas del azote. Hoy en día, la región se está estabilizando lentamente, teniendo sólo batallas periódicas entre las aldeas y evitando el caos de antaño. Las tensiones políticas son altas y cada pueblo lucha por una vida mejor para su gente. Pero ¿cómo determinas quién está en lo correcto cuando chocan las buenas intenciones?